La Alcaldía Distrital de Tumaco, a través de la Secretaría de Hacienda, hizo efectivo el giro del dinero por valor de 3 millones de pesos a cada uno de los beneficiarios del Fondo para la Educación Superior, Enamórate de la U. Nuestros jóvenes beneficiarios nos cuentan cómo han utilizado este recurso. Yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia y debido a la situación actual de la pandemia, llevo 13 meses en los cuales he estudiado virtual. Y no contaba con un ordenador, un ordenador personal. Tuve que hacer un montón de maromas para poder ver clases a lo largo de este trayecto. Aquí es donde me ayuda el Fondo Enamórate de la U. Gracias al aporte que me dieron, he podido concretar y conseguir un ordenador, un portátil, en el cual voy a poder estar más cómoda al ver mis clases, debido a que el siguiente semestre también es presencial. Entonces, el día de hoy les vengo a invitar que por favor donen, porque esto es un proyecto de todos y para todos, que en lo personal y a muchas personas nos ayuda mucho. Muchas gracias. Soy beneficiaria del Fondo Enamórate de la U, de la cual me ayudó para poder adquirir mi computador, ya que es un medio en el cual estamos necesitando para poder entrar a nuestras clases, ya por la crisis sanitaria que está ocurriendo ahora en día. Entonces, los invito a que puedan donar para que más jóvenes puedan adquirir estos beneficios y puedan lograr sus sueños de ser profesionales. Gracias a este fondo pude terminar de financiar mis ingresos para hacer el traslado de universidad, cuando me toque que hacerlo, y también financiar un mejor equipo tecnológico para seguir revisando mis clases. Así que los invito a que sigan aportando, que se involucren en el proyecto y así poder seguir ayudando a muchos más jóvenes de Tumaco. Este fondo me sirvió para conseguir mis dispositivos electrónicos para poder ingresar a clase, y el día de hoy les vengo a invitar a que participen en este fondo para ayudar a otros jóvenes. Ser beneficiaria de este fondo me va a servir mucho para solucionar problemas de alimentación y de vivienda, que era uno de los principales inconvenientes que tenía, y era una de las cosas que más me hacía pensar, ya que me toca salir a otra parte, y no es fácil cuando uno tiene que salir de su casa e irse a estudiar a otra parte. Les agradezco a todas las personas que hacen este fondo posible, y los invito a que se enamoren de la U para que más jóvenes tumaqueños puedan ser profesionales y se enamoren de este fondo. Anímate a donar en el fondo para la educación superior. Enamórate de la U para que más jóvenes tumaqueños tengan la oportunidad de continuar estudiando y de esta manera tener un Tumaco educado.